¡Hola y buenas chicos! Bienvenidos a su canal Ignacio Zap, nos encontramos en un nuevo videito y quizás me escuchan la voz un poco extraña, todavía no puedo modular del todo bien, porque bueno, me sacaron un par de muelas del juicio y la verdad es que todavía tengo la boca media hecha una mierda, básicamente, así que no puedo modular todo a la perfección ni pronunciar del todo bien todas las palabras, pero bueno, quería traerles algo de información esta semanita, que bueno, no puede subir ningún tipo de video. Chicos, por cierto, antes de comenzar a hablar sobre el tema de la información y todo eso, quiero pedirles de favor que me vayan a seguir y se vayan a suscribir a mi canal secundario, Ignacio Zap, Reloadet, así como votar que hoy Reloadet, bueno, Ignacio Zap, Reloadet, lo van a tener en primer comentario fijado, por ahí me pueden ir a seguir, se pueden suscribir, por ahí voy a estar resubiendo los videos del canal principal, en caso de que YouTube, bueno, se ponga aún más cristalito y le pase algo al canal principal, y ya me metieron un strike, si me meten dos más se borra el canal, así que chicos, no quiero dejarlos tampoco sin contenido, en caso de que me metan un segundo strike, porque bueno, si me meten un segundo strike serían dos semanas sin poder subir videos ni directos, así que bueno, cualquier cosa lo haría en el canal secundario, Ignacio Zap, Reloadet, ok. Primer comentario fijado, papus, y ahora sí que sí, comenzamos con la información de este videíto. Como dice en el título, papus, se viene, al parecer, el día de la unificación en el juegamen, chicos. ¿Cuándo sería, en este caso, el día de la unificación en Dark Corbid? ¿En qué carajo es el día de la unificación? Bueno, esto vendría a ser en octubre, fecha exacta no se sabe, seguramente sea la primera semana de octubre, porque la segunda semana ya saldría, la que vendría a ser el Vortex del Terror, el Túnel del Terror, bueno, la Puerta, Desafío del Túnel de Mil Nombres, la Puerta de Octubre de Halloween de todos los años, chicos. Este día de la unificación va a traer consigo algunos paquetitos de pago, para que puedan ustedes intentar conseguirlos en el apartado de la tienda de el juegamen. En la descripción es la siguiente, dice, hazte con las fuerzas misteriosas del cosmos, diseño fantasma para la Pusat Plus y también para la Cyborg, disponible en paquetes individuales con Osmio Extra y otros elementos esenciales o con un mega paquete de reunión y más paquetes sorprendentes, ok, chicos. Van a haber bastantes paquetes, el mío no está incluido, desgraciadamente, chicos, aún, que sea más adelante, puede ser, pero en el momento no, chicos. Tenemos diferentes tipos de paquetitos y van a tener diferentes tipos de ítems dentro. Estos son todos paquetes de pagos que van a estar disponibles en la tienda, precio exacto no les podría dar, pero bueno, los paquetes de pago con diseños y con Osmio y con recursos en general, munición, etc., suelen rondar entre, no sé, 5 dólares en adelante. Así que son millonarios, tienen mucho dinero, pueden gastárselo ahí en la tienda del juegamen cuando salga el día de la unificación. Todos los paquetes de pago, papu, son los que están viendo por acá en pantallita. Tenemos el paquete de la Cyborg Fantasma, el paquete de la Pusat Plus Fantasma, también el paquete de reunión fantasma, el paquete de reunión de armas, que acá incluiría, por ejemplo, un LFPX-01, que este es el pet, el láser para el pet. Y tendríamos también 10.000 de X4 y 8.000 de Zeprom, la verdad es que ese paquete está bastante bien, los láser para el pet, ese está bueno, está bastante bueno, la verdad, pero es únicamente un láser para el pet. Tenemos también algunos paquetes de escuditos, algunos paquetes de tecnofábrica, munición y bueno, ahí claramente están los diseños para las navecitas. Ignacio, ¿quiero conseguir el diseño fantasma para la Cyborg y también para la Pusat Plus? ¿Puedo comprar un paquete que me los de los dos? Sí. Tenemos el paquete de reunión fantasma, que básicamente este incluiría el diseño para la Cyborg y también para la Pusat Plus, el diseño fantasma, además de algunos módulos para dichas naves, sin energías extras, tenemos algunos SR5, tenemos también 1.500 de osmio. El osmio, chicos, es un material sumamente difícil de poder conseguir y en este caso nos daría bastante escudito, es mejor para refinar escudos que el Zeprom, así que si pueden conseguir el osmio está bastante bien. Bueno, también tendremos que ver cuánto cuestan estos paquetes, si cuestan 400.000 millones de dólares, igual no vale tanto la pena ese osmio, pero bueno, 1.500 de osmio, la verdad que está bastante, bastante bien. Bueno, todos estos paquetitos, chicos, van a estar disponibles en el apartado de pago, una vez que salga el día de la unificación. Ignacio, ¿qué coño la madre? ¿Cómo se ven los diseños fantasma para la Cyborg y también para la Pusat Plus? Bueno, esos diseños los van a estar viendo por acá en un gift, así en 360, van a ir girando para que más o menos se puedan hacer una idea de cómo se ven estos diseños y si quieren intentar ir a conseguirlos. No tiene un efecto como el fantamificador, como que la nave fuera invisible. Es un diseño bastante extraño, la verdad, porque se llama fantasma, sí, son como naranjitos, así como si fuera más o menos una calabaza. Recordemos que estamos casi llegando a octubre, el mes de Halloween, así que los colores van a ser ahí bastante como Halloweenescos, como naranjitas, un poquitito color arena. La verdad es que la Pusat Plus se ve bastante bonita, hay algunos destellos aquí brillantes también en los diseñitos. Y bueno, los motores son más o menos doraditos, ¿no? Por donde saldría en este caso el As, la Estela, que deja la nave cuando avanza, cuando acelera, ¿no? La verdad es que están tan bonitos, la verdad es que me gustan. Pero bueno, hay diseños mejores, cuanto para la Pusat Plus, por ejemplo, y también para la Cyborg, hay diseños mejores. Para mí no son mis diseños favoritos, los diseños fantasma, así que no voy a intentar conseguirlo. Pero para gusto de los colores, chicos. Dejenme la lección en un comentario si les parece esto, no hay diseños fantasma, y se lo van a intentar conseguir en el apartado de pago en este día de la unificación que se viene en octubre. Nuevamente repito, creo que queda prácticamente nada para octubre. El martes ya sería octubre y se viene el desafío del terror, chicos. El desafío de los terrores debería salir por ahí por la segunda semana de octubre, entre el 12 y el 18. Debería estar teniendo ya el desafío del terror o el túnel del terror, vórtex del terror. Como coño, la madre le ponga Big Point este año. Siempre cambian el nombre, pero al final es la misma puerta donde entras. Está todo oscuro y la nave tiene como una especie de linterna y van apareciendo diferentes tipos de oleadas de NPC. Es una muy buena puerta para poder conseguir munición y algunos diseños cosméticos para los BAN. Bueno, cuando salga toda la información de ese evento, lo van a tener por acá también en el canal. Ahora sí que sí, papus, yo me despido. Espero que este videíto les haya gustado y les haya servido. Si deseas apoyarme siempre, por lo tanto me gusta, créanme que ayuda muchísimo. Suscribirse y ahí está la campanita muy importante. Nos vemos pronto en un nuevo videíto. Recuerden siempre revisar el primer comentario fijado que además de mi canal secundario, van a tener por ahí también mi página web de cuentas, por si quieren adquirir alguna. Y si quieren también deshacerse alguna de sus cuentas, si ya no juegan, si quieren sacarle algo de provecho a una cuenta que no están jugando y que se está perdiendo por ahí. Bueno, ahora mi página de Facebook, Ignacio Esape, también Nick, en el primer comentario fijado y por ahí les mando el proceso de venta y todo eso, comisiones asociadas, todo eso, ¿ok? Nuevamente, todo en el primer comentario fijado de este videíto y de todos mis videítos. Ahora sí que sí, papu. Un buen saludo, un saludo, un muero y hasta la próxima. Chao, chao, chicos.